apagones la nueva amenaza para ecuador del 1 de octubre hasta finales de marzo ecuador podría enfrentar un nuevo estiaje lo cual significaría grandes pérdidas para el sector económico y productivo la falta de lluvias en la cuenca oriental ha hecho que los caudales históricamente de las ocho hidroeléctricas disminuyan mientras que el consumo de luz ha aumentado en un 17% en comparación al 2017 de ahí de que el estado alista un desembolso para comprar combustible puesto que colombia esta vez no sería una opción con un parque termoeléctrico en recuperación y la amenaza de un fenómeno del niño que obliga a colombia a guardar sus reservas y no venderlas le toma a ecuador la escasez de lluvias en el campo hidroeléctrico de acuerdo al ministerio de energía se requieren 465 megavatios termoeléctricos para generar energía propia ante la llegada de un severo estiaje el más grave en los últimos siete años la corporación eléctrica del ecuador por ahora invierte 310 millones de dólares para reactivar el parque termoeléctrico pero el tiempo no alcanza los caudales se sitúan por debajo de los niveles históricos en el complejo paute que es el más importante del país no ha llovido 24 días los caudales se sitúan por debajo de las medias históricos exactamente 59 por ciento del caudal histórico coca cola sincler es la diferencia al menos se ubica en el 89 por ciento del caudal histórico están funcionando las ocho unidades y es un aporte muy importante energético pizayambo 66 por ciento del caudal histórico agoyán san francisco en la provincia del tungor agua 68 por ciento daule peripa que está con corresponde a otro régimen minas san francisco 52.5 por ciento del citanizago en la parte de zamora 62 estamos en un estiaje severo el estiaje ya ha empezado consecuentemente ese aporte de las centrales hidroeléctricas disminuye de manera importante pese a los más de seis mil millones de dólares invertidos en las ocho hidroeléctricas ecuador no supera el volver a caer en tinieblas es así que petroecuadora lista la importación de gas por 70 millones de dólares con esto se alimentará a tremogás machala con 50 millones de pies cúbicos para la generación de energía limpia colombia actualmente nos vende el 11 por ciento de electricidad con una inversión semanal de 20 millones de dólares sin embargo en las próximas semanas dejará de hacerlo el gobierno ve como una opción colocar una barcaza en las inmediaciones del campo amistad y utilizar su infraestructura para a través del gasoducto abastecer a termogás machala el consumo de energía en lo que va del año bordea el 12 por ciento cuando normalmente no superaba el 4 por ciento según las autoridades de select esto obedece al incremento de temperaturas sistema industrial y aumento demográfico así ecuador en una semana podría enfrentar nuevos apagones select informó que ha invertido 65 millones de dólares en adquisición de motores para la generación de 63 megavatios en las centrales quevedo santelena mientras que la defensa conoció que en los próximos días se alista la firma de un decreto ejecutivo con la cual se agilizarán algunos procesos y se asignarán funciones a los ministerios de los sectores estratégicos esto con la finalidad de evitar que el impacto sea mayor en los próximos seis meses